Estamos en este segmento de la jara, aquí está hecho la vista. Queremos empezarle, manifestarle aquí al ingeniero, al arquitecto Paco Álvarez, ese apoyo tan entusiasta y decidido que mostró desde el primer momento que tomó gestión en su ayuntamiento. Yo recuerdo que en su etapa político-electoral nos visitó una vez al grupo de la ANIL. Dice, él se va a acordar muy bien que yo le hice tres solicitudes. Dije, Paco, yo nomás te voy a pedir tres cosas. La primera, que nos dotes de agua a todos los colonos que tenemos un predio, un terreno, en el segmento de la jara hasta Chulavista. Le dije, la segunda es que a cada poste que baja del Chulavista hasta el bosque, a cada poste le pongas un foquito. O si es mucho gasto, pon un foco sí, un foco no, un foco sí, un foco no. Esto porque hay mucha gente que hace deporte acá en la madrugada, en la noche, y un foquito pues les da cierta seguridad a la gente. Y aparte se ve precioso de noche iluminado el camino. La tercera petición que le hice a Paco, le dije, hay una callecita a un costado de los gallineros, que conduce al bosque Juárez, que está en paupérrimas condiciones la calle. Y casi, 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 voy a exagerarle, pero casi, casi, nomás cabe una bicicleta. Y si viene otra ya no caben las dos. Estoy exagerándole, demasiado ahí. Dije, esa cajita me gustaría mucho que también la arreglaras, porque es una calle viejísima. Viejísima esa callecita, pero sigue igual que hace 40, 50 años, creo. Y veo que de las tres peticiones, la más importante era la del agua. Dotarnos de agua aquí a los habitantes de este señor. Y yo veo que Francisco es gente de palabra y que sabe honrar su palabra. Porque aparte de que ya nos cumplió, este proyecto ya está cristalizado, cristalizado totalmente. Esto le va a agregar a todos los propietarios que cooperaron y que no cooperaron para el proyecto, una plusvalía tremenda. Ya tenemos agua y tenemos luz. Y a nombre de toda la mesa de Paco, le damos las gracias, sinceramente. Gracias. Muy bien, señor Bruno, parece que la señora presidenta nos quiere decir unas palabras. Pues les damos las gracias a todos los que están aquí acompañándonos, principalmente a todos los de la mesa directiva y a Paco. Muchas gracias por el apoyo que nos brindó y lo que dijo se nos cumplió. Gracias. 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 Yo quiero recordar también a un luchador de aquí de esta colonia muy grande que se nos fue ya, ya se nos adelantó tantito, al señor Lucio Lugo, el grande. Porque él siempre, cuando menos a mí, siempre me estuvo recordando de este trabajo que íbamos a hacer. Yo les digo que hay que darles cuando menos unos 10 segundos de aplausos. Muy bien, si nos permiten, ahora vamos a escuchar el mensaje que tiene para todos nosotros el ciudadano presidente municipal. Estamos esperando al regidor, puedes saber si también me ayudaba con poquito. Pero bueno, me da mucho gusto el día de hoy poder contar con la presencia de todos ustedes. Primero que nada, para corroborar que efectivamente yo no vengo a recoger mi palabra empeñada. Vengo con la frente en alto a decirles que gracias a la perseverancia, gracias a la colaboración de parte de todos ustedes, hoy lo que vamos a inaugurar, hoy lo que vamos a dar inicio ya con este tipo de servicio, hoy es un hecho. De antemano decirles que el año pasado fue un año muy complicado para el Estado, muy complicado para los municipios, pero que este año ya no le puede echar la culpa a nadie, ni a quien me heredó la administración, ni a quien no hizo su trabajo adecuadamente dentro del ayuntamiento. Ahorita las gestiones que llevamos a cabo día a día, las gestiones que llevamos a cabo durante todo el año pasado, tocando puertas con un diputado, con los senadores, con las dependencias, hoy se va a ver ya reflejado en hechos. Por ejemplo, ustedes pueden ver que como lo menciona nuestro amigo, en determinadas calles, no solamente las que están fuera de la ciudad, sino las que están adentro, que a lo mejor no se podían ya ni transitar. Les pongo el ejemplo de la calle Constitución, que en pocos días vamos a estar dando el banderazo para un tramo importante de una gestión que resultó exitosa, de poder dar el banderazo de inicio con obras prioritarias. Las calles son prioritarias. Ahora resulta pues de que para nosotros antes del 27 de noviembre, era muy importante tapar los baches, buscar la manera de las banquetas y demás, pero después del 27 de noviembre, otra era para Jiquilpan, que fue lo de Pueblo Mágico, y que mucha gente nos critica que porque seguimos en esa historia, pero la calle Vicente Guerrero, que ahorita estamos trabajando, en donde hace una gran cantidad de años no se cambiaba la tubería de agua, goza de una tubería nueva, donde las banquetas eran unas para arriba, otras para abajo, hoy vamos a ver que ya estamos a punto de terminarlas, porque sostener el nombramiento no nos cuesta poco, sino por el contrario, más que nada la voluntad de mucha gente como ustedes en apostarle a que las obras se hagan. Segundo, les comentaba, a lo mejor me ganó el doctor la palabra en ese sentido, pero en las pocas ocasiones que vine a la parte alta aquí de Jiquilpan, en las oportunidades que tuve de saludar a un gran amigo, con el que trabajamos, no solamente una campaña, sino muchas campañas, de quien aprendí muchísimo, de que aparte de que fue un gran amigo, fue un padre para mis amigos, el doctor Lucio Lúa, el actual regidor Ulises, con quien también hemos convivido tantas batallas electorales y demás, me decía en aquella ocasión, ojalá que antes de que fallezca se dé este asunto. Honestamente hoy lo recuerdo, con mucha tristeza, porque no pudimos venir a entregar lo que en su momento él había solicitado, pero que hoy, gracias a la voluntad de todos ustedes, se pudo haber dado como un hecho. Repito, no podemos detenernos, no en ver qué no y qué sí podemos hacer como jiquilpenses, pero sí, la labor del ayuntamiento ha sido el de buscarle, el de perseverar, el de ir a tocar puertas, y este año tenemos la gran alegría, de que después de que no participamos en un proyecto importante, el año pasado, de pavimentación, hoy le vamos a dedicar alrededor de 30 millones de pesos, a pavimentar las calles de jiquilpan. Le quiero agradecer a los diputados, tanto a la licenciada Selene Vázquez, como al diputado Salvador Romero, con quien ayer tuve la oportunidad de comer, y de poder destrabar algunos recursos que le hacen falta a jiquilpan, agradecerle a Alfredo Anaya, a la diputada Blanca, al diputado Alejandro Carvajal, quienes le pusieron la vista a jiquilpan, y vamos a mejorar las carencias que dejaron de tener por mucho tiempo. Mi compromiso, yo creo que el día de hoy, va a ser no nomás venir a abrir la llave del agua, nos faltan otros compromisos que hicimos, no nada más con un grupo de gente, sino en el estar buscando el afecto de la gente, hicimos muchos más. Afortunadamente, este año, repito, ha cambiado el panorama para jiquilpan, y al cambiar el panorama para jiquilpan, para su servidor, cambia para los habitantes. Vamos a seguir perseverando, tocando puertas. La semana pasada, a estas horas, estábamos en la Ciudad de México, regresamos a las 5 de la mañana aproximadamente, después de un día arduo de estar destrabando algunos recursos, pero con la satisfacción de que vamos a aplicarlos en jiquilpan. agradecerle a la gente que confió en su servidor, y que hoy vamos a poder hacer entrega de una de las tantas obras que nos comprometimos, porque nos falta, para pesar de algunos, dos años. Para gusto de su servidor, dos años. Muchísimas gracias. 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 Gracias.